Seviña del Mar La fiesta comienza ahora Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía Y que era te fue la herida Ayer tú heriste la vida mía Y que era te fue la herida Ay, Dios mío, bendito Si tú no me quieres dime lo que sientes Pero dímelo de frente Que a mí lo que me da rabia es eso Que no me digas Si tú me pagas con esto Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con esto Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con esto Yo ya no te doy más de esto Ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía 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 Que se te paga con eso, se hoy a noche doy más esto amor Que se te paga con eso, se hoy a noche doy más esto Quiero ver esas palmas arriba, viña del mar ¡Sas palmas arriba! Te digo que tú es solo por un beso Y no conseguiría eso Te digo que tú es solo por un beso Y no conseguiría eso Mentira, 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 mentira Todo si es mentira, 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 mentira Todo si es mentira Si tú me pagas con esto Yo ya no te doy más, es tu amor Si tú me pagas con esto Yo ya no te doy más, es tu amor Si tú me pagas con esto Yo ya no te doy más, es tu amor Si tú me pagas con esto Yo ya no te doy más, es tu amor Yo ya no te doy más, es tu amor Yo ya no te lo he más es tu amor Yo ya no te lo he más es tu amor Si te empagas con eso Yo ya no te lo he más es tu amor